Al menos tres viviendas de la ciudad de León resultaron afectadas por un voraz incendio que causó solo daños materiales. Y se propagó hacia otras casas, hacia el oeste, incluyendo a mi casa. Es lo que hemos sabido. Parece que el poste de luz que está por ahí cerca de la casa fue tal vez el primero que agarró fuego y después se propagó el resto de ahí a la vivienda que estaba inmediatamente. Y luego el resto de las casas, incluyendo pues la mía. Don Arnoldo, ¿usted sospecha de alguna actividad criminal por el hecho de usted ser opositor o descarta esta teoría? No, yo no la descarto, pues, pero por la hora y por lo que me dicen los vecinos, más bien pareciera una cuestión accidental. No descarto nada, me imagino que los bomberos harán su trabajo para decir cuál fue el origen, pues, del incendio. Pero según lo que cuentan los vecinos, no comenzó en mi casa, sino que en casa vecina. Marcos Medina, Noticias 12.